Muy buenas a todos, aquí estamos con Greenzul, mi primera mazmorra de los olvidados. Primero, primero me voy a ir al volcán en roco. Sin trabajo. Ok, ya, para terminar esto. Vamos, vamos a sacar el logo y dice que está la vuelta a la esquina. Dice que no va a ser muy difícil de conseguirlo. Bueno, de hacer que él crezca. Porque dice que no es muy gourmet, solo va a pedir carne y agua. Así que va a ser mucho más fácil que los del lado de Yoner. Y que él siempre irá contigo a la par. Adiós a la verga, amigo leal. Voy a poder llevar una mascota al fin. Aunque no sean las... Bueno, a lo que venimos. Caloros a los olvidados. Allá voy. No voy a hablar y voy a tratar de concentrarme para así no... Cagarla tanto. Así que, ahí nos vemos. Vamos. No voy a hablar. Gracias por ver el video. 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 Gracias.